La Asociación de Discapacitados a Disvega Baja ha organizado la séptima edición del curso de voluntariado que tiene como objetivo formar a personas que quieran dedicar parte de su tiempo a atender a discapacitados. El único requisito que se exige para participar en esta actividad formativa es ser mayor de 18 años, ya que tener personas discapacitadas a tu cargo es una gran responsabilidad. Ser voluntario es, pues, querer dar de uno mismo aquello que nosotros deseamos dar sin recibir nada a cambio. Sin embargo, la realidad es que una vez que eres voluntario ves que recibes mucho más de lo que das. Ser voluntario no tiene edad. Nosotros desde la asociación ponemos un límite nunca por arriba, pero sí para abajo, porque tener a una persona discapacitada, pues, supone una responsabilidad y entonces la única condición que ponemos desde Adivega Baja es que sean mayores de 18 años. Toda persona, hombre o mujer, que tenga más de 18 años puede ser voluntario. El curso, que consta de 150 horas, cuenta con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández, que ofrece a sus alumnos siete créditos y medio de libre elección si participan en esta iniciativa solidaria. El curso se dividirá en un módulo teórico de 25 horas que tendrá lugar en el edificio Carmen Conde del 2 al 6 de julio, de 4 de la tarde a 9 de la noche, y el día 7, que se celebrará el módulo teórico práctico de 5 horas de duración. Los participantes realizarán la parte práctica en el campamento de verano que Adivega celebra todos los años dentro de su servicio de respiro familiar. Además, los voluntarios podrán elegir entre dos turnos, del 24 de julio al 2 de agosto y del 4 de agosto al 13 de agosto. Nosotros tenemos una lista muy amplia de voluntarios. Sin embargo, de esos voluntarios, pues mayoritariamente son jóvenes, aunque tenemos también gente de todas las edades, tanto hombres como mujeres, pero mayoritariamente son jóvenes. Entonces, estos están estudiando o han terminado las carreras y en verano suelen tener más trabajo que el resto del año. Bueno, de ahí que cada año, primero, porque muchos voluntarios trabajan, y segundo, porque son muchos los discapacitados que cada año van a los campamentos. Entonces, en las actividades que hacemos durante el año, pues más o menos con el listado que tenemos de voluntarios lo vamos cubriendo. Pero en verano, pues puede subir a los 80 usuarios, y eso supone una bolsa muy amplia de voluntarios. De ahí que nosotros, pues desde aquí, hacemos llamamiento a cualquier persona que quiera dar algo de sí y ser voluntario. Nosotros queremos que el voluntario sea, que el trabajo que hace sea un trabajo de calidad. Tanto el curso, para el que se ofertan 30 plazas, como la estancia en el campamento son totalmente gratuitos, gracias a la subvención de la Diputación Provincial de Alicante. Los interesados pueden recoger toda la información en la página web de la asociación e inscribirse a través del correo electrónico adisvb.yahoo.es, el fax 966443577 o en la misma sede de la entidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!